¡HCH felicita a todos los cumpleaños! ¡Feliz primer cumpleaños Matías Meléndez! ¡Que crezcas sano y feliz y sigas tan dulce y alegre por siempre! ¡Dios te bendiga mucho! ¡Los mejores deseos de parte de toda tu familia! ¡Hoy está de cumpleaños una gran mujer, Marlen Ramos! ¡Que vivas esta fecha con mucha alegría y tengas una vida llena de felicidad! ¡Los mejores deseos de parte de tu padre, Gustavo Ramos, hermanos, hijos y demás familiares! ¡Muchas bendiciones! Hasta Comayagua saludamos a la hermosa Keila Leiva ¡Que el Señor la bendiga y que cumpla cada anhelo de su corazón! ¡Los mejores deseos de parte de todos sus seres queridos! ¡Dios la bendiga! ¡Felicitamos al guapo Alexander Espinal! ¡Que disfrutes mucho en tu día con alegría y bendiciones! ¡Los mejores deseos de parte de toda tu familia que te aman mucho! ¡Recibe toda la alegría y buenos deseos en este día tan especial! ¡Sebastián Paguada, que el Señor te bendiga y cumpla cada anhelo de tu corazón! ¡Los mejores deseos de parte de toda tu familia! ¡Hoy está arribando sus tres añitos el pequeño Aleandro Hernández! ¡Que crezcas sano y feliz y sigas tan dulce y alegre por siempre! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta el paraíso felicitamos a la reina de la casa, Toña Ortega! ¡Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre su vida y que la pase de lo mejor al lado de sus seres queridos! ¡Muchas bendiciones! ¡Hoy está de manteles largos la princesa de la casa, Montserrat Vázquez! ¡Te mereces lo mejor y que Dios te bendiga con felicidad y salud todos los días! ¡Muchas felicidades! ¡A ellos y a todos los cumpleaños, HCH les desea un feliz cumpleaños!